Música Oaxaqueños que se encuentren en el extranjero podrán votar para las elecciones para gobernador del 2016 Así lo anunció Rufino Domínguez Santos, director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante El voto de los oaxaqueños en el exterior, o sea no solamente en Estados Unidos, van a votar para 2016 para gobernador por primera vez Ya era tiempo, estábamos muy atrasados en esto cuando tenemos muchísimos migrantes fuera Que ahora sí los migrantes tienen voz y voto, eso es de vital importancia Este lunes se dieron a conocer los logros de este instituto durante el ejercicio 2015 De los que además destacan la nueva ley de atención y protección al migrante Aprobado por la Cámara de Diputados del Estado y el reglamento a las leyes secundarias Para que los oaxaqueños que residan en cualquier parte del mundo puedan votar Se tendrán que registrar en la página de internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca El Yepco.org.mx y dar de alta sus datos como lugar de nacimiento y residencia actual Además de contar con credencial de elector vigente Rufino Domínguez estimó que existen 200 mil oaxaqueños que viven más allá del territorio mexicano Y espera que la mitad ejerza su derecho al voto Va a ser que se tienen que registrar por internet previamente en la página del Yepco Estatal De ahí que va a ser el voto por correo Entonces espero yo que sean miles los que puedan votar Estimo que los que están en edad de votar y que están empadronados Puede ser de 200 mil o 300 mil oaxaqueños en el exterior La ley de atención y protección al migrante Destaca porque a la gente que fue deportada O los oaxaqueños que no pudieron cruzar la frontera Se les otorga un crédito de fondo perdido Hasta por 15 mil pesos Para empezar su proyecto en Oaxaca El reglamento de leyes secundarias Es lo que el Instituto de Atención al Migrante Implementó para originar políticas públicas A favor de todos aquellos que quieran ir del Estado Para buscar un mejor futuro Y apoyarlos en su crecimiento Con imágenes de Carlos Chiñas Para MV Televisión Informo Joshua Ramos